Cría, cría cuervos, cría, cría cuervos, cría, cría cuervos, cría, cría cuervos Yo siempre quiero un burro grande, ande no ande, yo me encargaré que avance, siempre pa'lante Que me traes de interesante, muéstrame que tienes, no puedo perder el tiempo, si con lo mismo vienes Lo tienes, o no lo tienes, es cuestión de compás, estás o vas pa' atrás, no hay más trenes ¿Quién huye de quién? El sol de la luna, la luna del sol, cada vez que me la chupas, me siento peor Witchers a mi alrededor, revolotean, vendrán a saquearme seguro en cuanto me vean Si se alquilan culos, no es en mi parcela, en las ropas que me pongo, yo corto la tela Vampiros, con rodillera, sigue mi estela, como vela, Lugosi, busca papela Si te digo la verdad, tú no me camelas, no puedes imaginar chaval, cuanto me la pelas Espero sacando puta mis estacas, por si me atacan, una vez más, las vacas flacas Mis sacas, atracan, a quien destaca, el diablo controla el pulso al compás de su maraca Me sacas, yo siempre tiro pa' barraca, en la puerta puedes ver mi nombre escrito en una placa Con casta, pero sin pasta, la vida opaca, sueños empapelados, huelen a laca Cría, 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 cría cuervos Cría, cría, cría cuervos Cría, cría, cría cuervos Cría, cría, cría cuervos Conservo el mando, comando, será suficiente cuando yo diga cuánto ¿Por qué me das grabar a tanto? ¿A qué cuento? ¿A qué santo? Tonto, estoy curado de espanto Tú no lo sabes, pero tu mierda me ha hecho maestro pronto Y ahora estoy más caliente que una papa al horno ¿Qué? ¿Película me vendes? Por más que te lo explico, cabrón, tú no lo entiendes Es ridículo, me vienes aquí haciendo promesas falsas Como si fueras un jodido político Y no eres más que un hijo de puta que no me mira a los ojos cuando habla Y no me fío, tengo tabla, ¿sabes? Yo controlo mi nevera La tarta está fresca y me la como entera Es fuera Interesados quieren ahora beber conmigo Pero yo estoy como ausente, como ido Entre mis paredes verdes soy el juez, la víctima y el verdugo Te desnudo y estás en los huesos tanugo Cuando quieras puedes ser un perdón a vidas Administrando buenos días en una oficina Controlando cada cabrón Tira pa'l sol que más calienta Procuro ser el hijo de perra más complicado De las agendas Asuntos propios, no hay más ocio Mentalidad agresiva Negocio Cria, 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 cria cuervos Cria, cria, cria cuervos Hoy en día ser ambicioso significa el número de personas Se pursuing las risas category No quiero jugar a eso Pero no tienes detrás Buscas, es en la puerta Buscas, es en la puerta Buscas, es en la puerta Pero no tienes detrás Pero no tienes detrás Pero no tienes detrás Gracias por ver el video.